Hola, hija. Hola, pa. ¡Feliz Navidad! Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Y no puedes caminar? Sí, claro que puedo. Lo que pasa es que no quiero. Es su novia. Quiere pasar la Navidad con su novia. Es normal. No me jodas, Edurne. Para eso tienen el Día de los Enamorados. Bueno, salud. La Navidad es una buena mierda si uno no la pasa en familia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos, Edurne? El cumpleaños de Puli. Justo antes de que me quites a la novia, papá. ¿Por qué viniste con ella? ¿Te refieres a Inés? ¿Por qué mi novia? Antes de ser la novia de mi papá. Si yo te hubiera pedido que te cases conmigo, hace dos años, ¿te hubieras aceptado? ¿Cómo se te ocurre decir eso delante de él? ¿Crees que Puli es idiota? Elía lo entendió perfectamente. Papá, quiero contarte algo. Estoy embarazada. ¿Has hablado con tu psiquiatra? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Mírame, mírame, 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 mírame. ¡Feliz Navidad! ¡Pabel, atrapa a tu hermana o no va a quedar nada de tu abuelo! Ahora va Puli, el psiquiatra. ¿Puli? ¿Puli? ¿Qué tiene Puli? Puli dice que Méndez es el abuelo reencarnado. ¿Méndez, tu perro? Pues sí, ¿qué te parece? Vosotros os odiáis, os peleáis, os mentís, os hacéis daño, pero os juntáis. A pesar de todo, os juntáis a celebrar la Navidad y nos vais. Que me busques y me ves, yo no quiero nada, casi nada, a veces. ¿Nos vamos a quedar callados toda la noche? ¡Cons Menino de la Navidad y nos van después!